Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar 14 de la Comunidad de Práctica Andes, COP Andes. Acá inicialmente les compartimos una pantalla para darnos las instrucciones iniciales para el funcionamiento de la herramienta. Por favor, poner atención a que si quiere cambiar el idioma, hay la flecha donde dice, su micrófono está silenciado por defecto. Para el buen funcionamiento de la reunión necesitamos que solo los presentadores tengan acceso al micrófono. Si por si acaso durante el evento usted tiene algún problema con su audio, usted puede elegir la otra opción donde está la flecha. Pedimos por favor que apunte el contacto de nuestro compañero José Luis, que durante todo el evento va a estar apoyando en la parte técnica. Entonces usted puede contactarse por este correo a través de email o Skype. Todas las preguntas a los ponentes deben ser compartidas en esta sección Questions. Vamos a estar recolectando, organizándolas para subir en diapositivas en el momento apropiado del debate. La Comunidad de Plática Andes es una iniciativa interinstitucional que propicia el debate de temas relacionados con el cambio climático y sus efectos sobre la agricultura y el medio ambiente. Es una iniciativa promovida por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAP, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA. El cubrimiento geográfico de la COP Andes era en sus inicios la zona de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú, pero en la actualidad ha trascendido dicho ámbito, llegando inclusive a Centroamérica, especialmente México y Costa Rica. El Seminario Web de Agrofosilestería de hoy es un evento organizado por el Programa para el Cambio Climático, Agricultura y la Seguridad Alimentaria, CICAFs, la UNIGS América Latina y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal y CICAFs. La agenda de hoy, el programa es tener un evento de una hora y media máximo. Voy a pasar la palabra en seguida a nuestro compañero Antonio Pantoja para una pequeña mención sobre el tema. Y seguimos con las dos presentadoras de hoy, la doctora Sara Alain Mautés, que es especialista en etnobiología y geografía, y actualmente es investigadora de CICAF. Y en seguida la doctora Jenny Ordonez, también de CICAF, especialista en agroecología y análisis de los sistemas. Y al final nosotros queremos dedicar 20 minutos para responder a las preguntas. Acá nuevamente, rápidamente repasamos por si alguien se está conectando, hay personas que están conectándose en ese momento, y es muy importante esos detalles técnicos. Rápidamente compartimos dónde se puede cambiar el idioma. Muy importante saber que su micrófono va a estar por defecto apagado durante todo el evento, y sus preguntas, comentarios, deben todos ser compartidos únicamente vía chat. Nosotros vamos a estar encargados, atentos a sus inquietudes. Por favor, apuntar el correo, el contacto de José Luis, nuestro compañero que está atento en Skype e e-mail, para cualquier problema técnico durante el evento. Y atentar finalmente a la sección donde enviar sus preguntas. Si usted quiere capturar la pantalla del evento, hay aquí una opción para hacerlo, y también abajo usted puede visualizar el nombre de la persona que está hablando. Una vez más, resaltamos que todas las preguntas y comentarios deben ser compartidas en el panel de preguntas, abajo del menú que ustedes tienen acceso. Y también invitamos desde ya a que ustedes puedan contestar, puedan responder a una corta encuesta de retroalimentación muy importante para que sigamos realizando eventos de calidad. Ahora paso la palabra a Antonio Pantoja, de la UNIGES América Latina. Buenos días, como se ha mencionado en la invitación al evento, establecer un sistema agroforestal implica mezclar árboles y arbustos con cultivos y sistemas de producción animal, de tal manera que se pueda obtener productos para la dieta del ser humano y para el cuidado de diferentes tipos de ganado, con un mejor rendimiento y productividad. Precisamente el día de hoy hemos invitado a dos profesionales del área de agroforestería, y nuestra primera ponente nos ayudará a entender estos conceptos, los que mencioné anteriormente, y nos compartirá su experiencia para el caso del Perú. Nuestra segunda ponente nos compartirá una experiencia para el caso de Centroamérica, de tal manera pues que podamos tener puntos de comparación para establecer las diferencias en las metodologías que se usaron en cada caso, puesto que para establecer un proyecto de este tipo se necesita pues tener en cuenta el conocimiento local principalmente. Hola, ahora vamos a dar secuencia a nuestra actividad de hoy. La primera presentadora es la doctora Sara Lam Mautes, que es especialista en etnobiología y ciencias sociales, teniente experiencia laboral en proyectos de investigación y desarrollo en América Latina y África. En los últimos 10 años actúa en los Andes. Actualmente la doctora Sara Lam es investigadora de CRAF basada en Perú. Entonces ahora pasamos la palabra a la primera ponente. Sí, buenos días a todos. Es un gusto tener esta oportunidad de presentar, compartir un poco del trabajo que estoy realizando ahora en los Andes, en agroforestería. Hola, no sé si pueden ver mi pantalla. Vamos a ver si funciona. ¿Está bien? Sí. Entonces, yo les voy a presentar mi trabajo sobre el uso de conocimientos locales y más específicamente de conocimientos sobre prácticas y especies agroforestales para la adaptación al cambio climático de los pequeños productores en los Andes. La presentación que voy a hacer hoy día se basa más que todo en la metodología que apliqué. Entonces, es una propuesta metodológica y no voy a entrar mucho en los resultados, en los detalles de los resultados de este estudio porque todavía estoy finalizando y analizando los datos. Pero pienso que la metodología que usé puede ser interesante y se puede también aplicar en otros contextos. Entonces, un momentito, quiero ver si funciona la presentación. Bien, sin conocimientos en los Andes, cada vez más se reconoce la importancia y el potencial de los conocimientos locales o conocimientos tradicionales para la adaptación al cambio climático. Y eso es especialmente cierto en el contexto andino, porque en el contexto andino hay una larga historia de interacción entre los pueblos locales y su entorno natural y una larga tradición de manejo de esos recursos naturales. Por otro lado, esos pueblos andinos han tenido siempre que adaptarse a condiciones climáticas extremas y a una alta variabilidad. Entonces, han desarrollado sistemas de conocimientos agroecológicos complejos y estrategias de adaptación para poder adaptarse a esa variabilidad. Pero ahora la pregunta es cómo poder aprovechar este potencial para proyectos e iniciativas de adaptación al cambio climático. Y otro aspecto importante es cómo asegurar que esas propuestas sean inclusivas en términos de género, en términos de grupo étnico y de otras categorías sociales. Y además que esas propuestas se basen en experiencias, conocimientos y percepciones locales. Con este fin, he desarrollado esta propuesta metodológica que voy ahora a compartir con ustedes para poder identificar y analizar opciones agroforestales que puedan ser usadas para la adaptación al cambio climático, pero con un enfoque de sistemas y un enfoque de género. Esta metodología la apliqué en el departamento de Apurímac, entonces eso es en el sur andino peruano, en una microcuenca del distrito de Paco Bamba. Es una zona donde está activo un programa regional que se llama el programa Bosques Andinos, que es implementado por el consorcio Elveta, Swiss Intercooperation y Condesan. Y ellos están aplicando medidas de conservación y manejo sostenible de bosques andinos y de adaptación al cambio climático, y estaban interesados en tener aportes desde la investigación en diferentes temas. Entonces, ahí estamos en una zona donde la población local son comunidades más que todo indígenas, quechohablantes, que se dedican más que todo a la agricultura de subsistencia y también a la crianza de ganado lechero. Otra característica interesante de esta zona es que existen todavía relictos de bosques nativos y una cobertura arbórea relativamente importante comparando con otras zonas andinas que han sido muy degradadas. Por otro lado, trabajé en esta microcuenca que abarca una gran diversidad de zonas de vida. Ahí pueden ver un dibujo donde se ve que esas tres comunidades abarcan cuatro distintas zonas de vida y también eso lleva a diferencias ecológicas, pero también a una gran diversidad de prácticas agrícolas y agroforestales. Entonces, primero para aclarar, estoy usando el concepto de agroforestería amplio como el uso de árboles y agroforestales en el paisaje productivo. Entonces, no estoy hablando necesariamente de un sistema específico o una tecnología desde afuera, pero en todos los diferentes usos de árboles y agroforestales en el paisaje agrícola por esas comunidades. Y eso incluye una diversidad de prácticas que van desde prácticas tradicionales hasta el uso de especies exóticas y otros. Entonces, era primero importante tratar de entender qué existe en esa zona y cuáles son las funciones de esas prácticas y especies y después ver cómo pueden apoyar, pueden contribuir a estrategias de adaptación al cambio climático. Entonces, la metodología que se aplicó es una metodología en cinco pasos. El primero fue de evaluar el contexto local y la dinámica social y ecológica local. Para ello, se usó una diversidad de herramientas, siempre bastante participativas, desde el uso de mapeos de recursos hasta grupos focales, talleres comunitarios. Abajo pueden ver a la derecha una foto de líneas del tiempo, donde junto con los participantes de las comunidades locales se hace un recuerdo de las percepciones de cambios y eventos climáticos y sus impactos sobre sus sistemas productivos. También se ha hecho una categorización social. En la foto arriba a la derecha pueden ver un grupo de mujeres evaluando su percepción del empoderamiento de las mujeres en su comunidad en el día de hoy y en el pasado. Y viene una serie de herramientas participativas para entender el contexto social y ecológico actual, pero también su dinámica, cómo ha ido cambiando y cuáles son los impactos de esos cambios. Aquí un ejemplo de un resultado que se obtuvo de esta primera etapa en una de las comunidades, donde se trata de ver cuáles son los roles de hombres y mujeres en las actividades de medios de vida. Y ahí se ve que en la parte en azul es el número de horas diarias de los hombres en esas actividades y en rojo el número de horas diarias de las mujeres en diferentes actividades. Otro producto de esa primera etapa fue de entender cuáles son las percepciones locales del cambio climático. De manera muy resumida, podemos decir que los cambios más fuertes se han observado desde los ochentas, pero con claramente un incremento en la frecuencia e intensidad de esos eventos desde los noventas. Las observaciones generales han sido el incremento de la temperatura, las precipitaciones irregulares, tanto dentro del año como en términos de cantidad, el incremento de heladas y granizadas y también de vientos y tormentas. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos identificados por esas comunidades debido al cambio climático? Uno está vinculado con la degradación de los suelos, tanto a través de la erosión, pero también la pérdida de fertilidad de los suelos. Un segundo desafío es la cada vez mayor escasez de agua. Un tercer desafío es el incremento de eventos climáticos extremos. Y otro desafío importante, el incremento de plagas y enfermedades, más que todo vinculadas con el incremento de temperatura. El segundo paso ha sido de hacer un inventario de todas las prácticas y especies agroforestales ya existentes en ese territorio, en esa microcuenca. Para ello, también se usa una diversidad de metodologías, tal vez como entrevistas a profundidad, grupos focales con grupos de hombres y grupos de mujeres, recolecciones de muestras botánicas, caminatas, junto con representantes de las comunidades locales para observar esas prácticas en el terreno y describirlas. Y también el uso de datos espaciales, como pueden ver en las fotos aquí abajo a la derecha. Algunos de... Un aspecto importante es que cuando se hizo ese inventario de prácticas y especies, la idea no es solo de tener un listado, pero realmente de entender cómo están integradas en los sistemas de medios de vida y en los sistemas de uso del suelo. Entonces, cómo están integrados en el manejo del territorio. Esto es un ejemplo de una... de la zona alta de la microcuenca, de un producto que se realizó desde... sobre la base de esa etapa, donde se pudo localizar esas prácticas agroforestales que están aquí en verde. Bueno, por ejemplo, tienen uso de árboles y arbustos en linderos, y eso se ubica en las parcelas. Tienen también terrazas de formación lentas en las zonas más altas. Tienen también el uso de árboles y arbustos en los ojos de manantes, los bordes de canales, bordes de bosques ribereños, borde de carretera. También existen pequeñas plantaciones, más que todo con especies exóticas, de pino eucalipto, y frutales. Esas diferentes prácticas se ubican en diferentes categorías de uso del suelo, como pueden ver. Tienen esas categorías que son las de las habitaciones, de las zonas donde la gente tiene sus casas. Otras que están las parcelas de cultivo, y ahí hay diferentes... algunas que son de uso colectivo y otras de uso individual. No voy a entrar ahora en los detalles. Otras que son las zonas más boscosas, con diferentes tipos de bosque. Y las vías y recursos híbridos. Lo que tienen en los círculos son esas actividades de medios de vida. En rojo, las que generan ingreso económico, a través de la migración, venta de excedentes de productos agrícolas, y más que todo el queso y la leche. Y en azul, esas otras actividades que no generan necesariamente directamente un ingreso económico, pero que son importantes para la autosipsistencia. Siempre tratando de, no solamente ubicar esas actividades en el territorio, pero también de ver cómo se dividen los roles de género en esas actividades. Eso es otro producto que se puede obtener desde esa etapa de inventario, que ha sido usada más para devolver los resultados a las comunidades locales y representar de manera más gráfica estos sistemas de uso de la tierra y de modos de vida, y también cómo se ubican los diferentes tipos de prácticas agroforestales en este paisaje. El tercer paso ha sido de documentar en detalle los conocimientos agroecológicos locales sobre prácticas y especies agroforestales. Entonces, para ello, se usaron entrevistas y un enfoque cualitativo, y nos enfocamos especialmente en las prácticas de especies agroforestales para la conservación de suelos, el manejo de agua, y la protección contra eventos climáticos extremos. ¿Por qué? Porque justamente esos tres temas habían sido los identificados durante la primera etapa sobre percepción del cambio climático y sus impactos como los principales desafíos actuales para los sistemas productivos de los pequeños productores. Después, estos documentos se registraron y codificaron a través de un software que se llama AKT, que es una caja de herramientas sobre conocimientos agroecológicos, y es una herramienta bastante compleja, pero que está accesible en la página web de la Universidad de Bangor, y que ha sido también desarrollada por Fergie Sinclair de ICRAF. Se usó un mostreo dirigido, donde hemos entrevistado y separado gente según la zona agroecológica donde viven en esa microcuenca, el sexo, por supuesto, ya que estamos hablando con enfoque de género, pero también la edad, porque nos interesaba ver las diferencias en los conocimientos entre diferentes generaciones. Algunos resultados preliminares, sin entrar en los detalles de las especies por ahora, existe un muy alto conocimiento sobre la función de amortiguación de distintas especies de árboles y arbustos en relación al aumento de las temperaturas y conservación del suelo y del agua. Sin embargo, esos conocimientos locales eran más limitados sobre especies para protección contra eventos extremos, y este último tipo de conocimiento era más especializado y más que todo en la gente, en los ancianos. Es un conocimiento que no era tan compartido por los más jóvenes. El cuarto paso, después de documentar los conocimientos, ha sido de valorar, de registrar la percepción que hombres y mujeres tienen sobre los beneficios de diferentes prácticas y especies agroforestales. Y este paso es muy importante si queremos tener enfoques inclusivos en el desarrollo de propuestas, porque podemos tener nuestras ideas sobre lo que es útil o lo que es bueno desde afuera, pero es muy importante entender y respetar la percepción de los actores locales sobre esos beneficios. También es importante entender que esas percepciones varían localmente según las categorías sociales y según el género. Entonces, si queremos realmente ser inclusivos y especialmente incluir la visión de los grupos generalmente marginalizados, es importante tener ese tipo de preguntas de investigación. Eso es un ejemplo de un de los resultados que se obtuvo de esa etapa. Aquí con el ejemplo de la valoración del bosque maduro, donde se ve en rojo los resultados de las mujeres y en azul de los hombres, donde valoran la importancia de esa práctica, o en este caso de este bosque, para diferentes funciones. Tenemos, disculpen el cuadro está en inglés, pero abajo tengo los usos directos que van desde la alimentación humana hasta después alimentación para el ganado, leña, construcción, herramientas, plantas medicinales, comercialización. Después tenemos las funciones ambientales, que incluyen la conservación de agua, control de la erosión, regulación del clima, incremento de la fertilidad de suelo. Y la tercera categoría, las funciones socioculturales, que incluyen el contribuir a la biodiversidad, las delimitaciones territoriales, muy importantes ahí en esa zona, simplemente el recreo ornamental y otros tipos de funciones. Todas esas funciones se han identificado, no desde afuera, pero a través de esos procesos participativos y grupos focales. Y esa valoración también ha sido el resultado de procesos de negociación dentro de grupos de hombres y mujeres. Entonces, no es la visión sola de una u otra persona, pero de un proceso de negociación y discusión sobre el porqué de la valoración de cada una de esas prácticas. Ahora, el último paso, digamos, sobre la base de todo lo que se ha documentado con los primeros cuatro pasos, ha sido la identificación y el análisis de opciones agroforestales. Y eso, otra vez, se hizo de manera muy participativa con los mismos representantes de las comunidades. Entonces, aquí un pequeño ejemplo del tipo de conocimientos que se han tenido desde ese proceso. Entonces, primero, identificar, seleccionar, priorizar prácticas agroforestales. Entonces, una especie para un uso, por ejemplo, el uso de eritrina falcata para la conservación de suelos. Identificar dentro del territorio de micropuenca dónde, en qué se ubican, en qué categoría de uso del suelo. Después, desde la perspectiva local, entender cuáles son las ventajas y desventajas de esta práctica sobre tanto ambiental como económica, de trabajo, cualquier tipo de criterio que es relevante en ese caso. Después, un análisis de algunos requisitos de manejo. Y, finalmente, iniciar una discusión sobre cuáles son las acciones, propuestas, si es que se quiere promover esa práctica o incrementar esa práctica y quién debería estar involucrado. Entonces, para concluir, unos pequeños, unas reflexiones sobre el enfoque que se usó. Entonces, se usó lo que se llama un enfoque transdisciplinar. Es un enfoque que no solamente va más allá de una u otra disciplina. En este caso, se usaron metodologías de ciencias sociales, antropología, geografía, pero también de botánica, contrae colección, identificación de muestras, etc. Pero, más allá de esa interdisciplinaridad, es un enfoque que incluye a los mismos actores locales, actores llamados no científicos, en el proceso de la investigación. Entonces, en cada etapa han sido involucrados los participantes de las comunidades locales y en cada etapa se han presentado los resultados preliminares de la etapa anterior y se han discutido y retroalimentado junto con estos representantes de las comunidades locales. De mi punto de vista, este tipo de enfoque es fundamental cuando se quiere contribuir al desarrollo o a la acción. Si no logramos establecer esa puente, no solamente entre disciplinas, para entender esos contextos complejos y además dinámicos, pero además, si queremos contribuir a mejorar el bienestar de los pequeños productores, que es la misión de e-craft, no se puede hacer si no se involucra desde el inicio del proceso investigativo a actores dichos no científicos, de la sociedad civil, de las comunidades. Otra característica ha sido el enfoque de sistemas. Como han podido ver, no se trabajó desde especies agroforestales o prácticas agroforestales. Es algo que se llegó al final una vez que se entiende cuál es todo el sistema de modos de vida y de uso del territorio. Se usaron una serie de herramientas participativas y de género. Eso ya pienso que ya lo detallé bastante. Y otro aspecto bien interesante es el proceso iterativo, en lo cual cada etapa de investigación permite avanzar y diseñar a la siguiente etapa. Entonces, no es una metodología que se diseñó desde el inicio. Se diseñó la primera etapa como resultado de la primera etapa, junto con los actores locales, se definieron los parámetros para la segunda etapa y a la tercera, cuarta, quinta. Entonces, los resultados de cada etapa han alimentado, han sido la base de análisis de la siguiente etapa. A través de ese proceso también se generó un proceso de aprendizaje social y de coaprendizaje, tanto dentro de la comunidad, porque siempre se retroalimentaban y se discutían los resultados después entre hombres y mujeres, analizando las diferencias, pero también entre el equipo de investigación y participantes locales. Entonces, es interesante porque el proceso de la investigación ya es un proceso que puede generar transformaciones sociales en la zona donde estamos trabajando. El proceso en sí es un proceso transformador a través de este aprendizaje. Entonces, si les interesa la metodología, escribí un artículo que describe y que analiza y que hace consideraciones metodológicas sobre ese proceso que está ahora en los últimos procesos de revisión para la revista Mountain Research and Development, entonces que muy pronto estará accesible. Bien, muchas gracias por su atención. Pienso que después de la segunda presentación tener la oportunidad de responder a algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sala Llan, por su tiempo, enfatizando a todos que la participación de los ponentes es totalmente voluntaria. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Quisiera compartir rápidamente para indicarles. Nosotros recibimos hasta ahora tres preguntas. Tal vez ustedes haya que aclarar el espacio. Por favor, enviar todas las preguntas en mi panel, en ese panel de preguntas. Está en su menú, en la última sección. Ustedes solo tienen que digitar su pregunta y compartir que nosotros vamos a dividir con todos en el debate al final. Entonces, durante la presentación es muy importante que ustedes envíen sus preguntas para que tengamos tiempo de ordenarlas y el debate sea más fluido, más rápido. Aprovechamos también para decirles que hay una sección de documentos en el menú. Si ustedes van allá, ustedes van a ver tres documentos compartidos sobre el trabajo de la doctora Sara, que complementa su explanación. Y vamos a compartir al final del evento, en los próximos días, todo el material resultante del webinar. Perdón. Ahora vamos a pasar la palabra a la segunda ponente, que es la doctora Jenny Ordóñez. La doctora Jenny Ordóñez es especialista en oncología funcional de plantas de la Universidad de Brige, Holanda. Actualmente es investigadora también de ICRAF y está basada en el CACI, Costa Rica. Ok. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, Jenny, adelante. Gracias. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Claro, Jenny, continúa. Ok. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad para presentar algunos resultados, algunas lecciones que hemos aprendido a través de la investigación agroforestal en América Central. Estoy viendo por qué... Ok. Pues el objetivo de esta charla es presentar algunos conceptos de por qué agroforestería contribuye a la adaptación al cambio climático y mostrar algunos ejemplos de agroforestería en América Central. Nosotros, como ICRAF, tenemos una oficina que trabaja en la región de América Central desde el año 2011. y trabajamos muy de cerca con el CATIE para realizar nuestras actividades de investigación. Las actividades de investigación que se han efectuado en la región caben dentro del programa del programa de investigación CGIAR de cambio climático, agricultura, de seguridad alimentaria y del programa de investigación CGIAR de bosques, árboles y agroforestería. La estructura de la presentación vamos a ver algunas cosas generales sobre cambio climático y agricultura, cuáles son las acciones que se están planteando para responder a los retos del cambio climático en la agricultura y ejemplos de cómo la agroforestería contribuye a la producción sostenible, a mantener la resiliencia frente al cambio climático y finalmente la mitigación como un co-beneficio de la agroforestería en paisajes productivos. Al final, presento algunas reflexiones sobre la ruta o las cosas que todavía nos hacen falta para poder utilizar mejor los beneficios de la agroforestería y en eso quiero llamar a su atención los árboles, el hecho de que los árboles también son afectados por el cambio climático, el diseño de nuevos sistemas agroforestales y cómo la agroforestería se considera dentro de los marcos legales y las oportunidades económicas a nivel nacional. Hasta ahora, ¿todos me pueden seguir? Sí, es, Jenny. Ok, gracias. Pues, cambio climático y agricultura. Muy rápidamente, el cambio climático es inevitable y actualmente ya es tangible. Por ejemplo, ya se ha mostrado y yo creo que muchos de ustedes lo sienten pues que los años cada vez son más calurosos y últimamente vamos de año en año rompiendo los récords de los años más calientes. Ya hemos sobrepasado el grado, un grado centígrado promedio a nivel mundial. Incluso con los acuerdos de París se espera que el calentamiento global alcanzará los 2.7 grados centígrados. Eso quiere decir que hemos sobrepasado la barrera, sobrepasaremos la barrera de los 2 grados centígrados donde se esperan serios impactos negativos. Pues algo muy que todos sabemos las naciones desarrolladas y las economías emergentes son las primeras, las principales generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero como se puede observar en estas gráficas donde ustedes pueden ver obviamente las economías mucho más desarrolladas que tienen mejor calidad de vida pero también tienen economías más industrializadas son las que contribuyen a mayores emisiones. Pero por el otro lado son los países en vías de desarrollo quienes en general llevan gran parte del peso de los impactos negativos del cambio climático. En términos de agricultura, SICAF se ha preparado un muy buen resumen de la agricultura, los impactos del cambio climático en la agricultura. Pues la agricultura y el sector forestal son altamente vulnerables al cambio climático y también son uno de los principales contribuyentes a las emisiones de efecto invernadero por procesos de deforestación y cambio de uso de suelo, el uso cada vez más común de fertilizantes nitrogenados, las emisiones de metano de la producción ganadera, básicamente las vacas es la principal fuente de emisión de metano, así como la producción de arroz bajo agua y el cultivo cada vez más común en tierras de turba o de suelos muy orgánicos, por ejemplo, si estamos pensando en la zona andina, pues podría ser en suelos que tienen, que están a grandes altitudes y tienen grandes contenidos de materia orgánica, cuando estos suelos se transforman en agricultura, emiten gran cantidad de gases de efecto invernadero por procesos de descomposición. Entonces, frente a este reto, se han planteado varias acciones para responder a estos retos del cambio climático y yo creo que hace algunos años se hablaba principalmente de las estrategias de adaptación y mitigación como un proceso individual y en algunos casos se buscaba la sinergia. Los ejemplos más tangibles que tenemos son las estrategias nacionales enfocadas en adaptación y mitigación como las NAMAs y los NAPS, que en realidad son dos caras de una misma moneda y particularmente en la agricultura siempre se ha pensado en sinergias y es donde la agroforestería es una de estas opciones que puede generar las sinergias. Más actualmente y especialmente con más fuerza en los últimos dos años se ha desarrollado el concepto de la agricultura sostenible adaptada al clima o Climate Smart Agriculture y esto es particular para la agricultura porque los agricultores disculpen un momento porque los agricultores tienen un contexto muy particular y es que ellos no solamente producen comida sino que también la consumen además de que la seguridad alimentaria de muchos países depende en gran medida de la producción local por eso es que nace este concepto de agricultura sostenible adaptada al clima considerando que para podernos adaptar a los efectos del cambio climático tenemos que trabajar en agricultura en tres diferentes áreas y una es por supuesto el incremento sostenible de la productividad de los ingresos otra es incrementar la resiliencia a el cambio climático y a la variabilidad del clima y por supuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura agroforestería puede contribuir de diversas maneras a estos diferentes componentes de la agricultura sostenible adaptada al clima y voy a presentar algunos ejemplos por ejemplo en la producción sostenible los productores estos son resultados de un estudio que se realizó en el 2003 en un sistema de producción de maíz con árboles en Honduras los productores tienen una muy buena percepción sobre cuáles son los beneficios de los árboles en sus campos de maíz los principales beneficios casi siempre son los productos tangibles entonces es la leña los postes la madera pero también se identifican beneficios del impacto positivo de la sombra y la materia orgánica en el suelo si comparamos esto a los datos de esos mismos agricultores en la producción de maíz junto con la densidad de árboles que ellos mantenían en sus campos pues vemos que hay un área que todavía es una densidad bastante alta de árboles de hasta 200 árboles por hectárea en este caso particular donde la producción de maíz en realidad no sufre por la competencia de los árboles aquí es una zona digamos de una zona de sinergias donde agroforestería y producción del principal cultivo van de la mano y es donde seguramente se ven los beneficios de los impactos positivos de la sombra mejores captación de agua mejor calidad de suelo más allá de esta densidad obviamente la producción baja y inevitablemente va a bajar porque las plantas y los árboles entran en una competencia sin embargo es importante considerar que a pesar de que puede haber una cierta pérdida en la producción del cultivo principal los agricultores también hacen un balance entre la producción del cultivo principal y otros productos que ofrecen los árboles entonces aquí en este estudio particular no se cuantificaron esos productos pero con investigaciones que se han hecho en Nicaragua se ha hecho una cuantificación de cuál es la contribución del componente de árboles del componente de sombra a la producción total por uso de suelo entonces por ejemplo nosotros estudiamos cafetales cacahotales campos de maíz y frijol lo que aquí se conoce como granos básicos pasturas y el patio y sale una una foto bastante interesante estas cantidades que están presentadas aquí son cantidades por hectárea entonces por ejemplo en cafetales existe una gran producción de cítricos de frutas como mangos aguacates y otras frutas de la región aquí zapotes mamones también existe una muy buena producción de bananos además de producción de leña que sirve para el consumo interno de la familia y producción de madera algo similar se repite en la producción de los sistemas de cacao y en menor grado pero no menos importante también se repite en producción por ejemplo en granos básicos donde todavía hay una cierta cantidad de madera y leña una cierta cantidad de frutas e incluso en los campos donde se tiene ganado ¿por qué es esto importante? porque normalmente cuando nosotros hacemos los análisis de finca nos enfocamos aquí en los cultivos principales y en la productividad de estos cultivos principales pero no se observa al otro componente que también contribuye a la producción total de la finca un caso particular por supuesto donde a propósito se colocan diferentes especies son los patios y aunque hay gran variabilidad que tiene muchas cosas muchos árboles muchos cultivos hay otros que casi no tienen nada todavía en promedio la contribución de los patios es muy importante gran producción de fruta muy poco producción de madera y de leña pero es realmente como el banco de fruta que existe para las familias y esto es importante porque los patios no necesitan ocupar grandes extensiones de la finca generalmente están al lado de las casas y pueden ser una excelente estrategia para mantener especies frutales medicinales y de cultivos que complementan la dieta familiar ahora ¿qué pasa con la diversificación de las fuentes de ingreso? nosotros estudiamos si los productores vendían algunos de los productos forestales y lo que se observó es que en un lugar que tiene mayor acceso al mercado como es la dalia en Nicaragua casi la mitad de los productores vendían algún tipo de producto forestal y en Guadalala donde el acceso es más limitado apenas 20% de los productores vendían sus productos como ingreso neto por hectárea y por año un productor puede sacar entre 58 y 65 dólares que considerando que las economías de los productores son bastante limitadas pues es es una ayuda muy pequeña pero es una ayuda el problema viene que si ustedes cuentan los gastos que los productores realizan en insumos a veces les aplican un poquito fertilizante a veces les ponen un poquito de insecticida porque tuvo alguna plaga y principalmente los costos que ellos ponen en su mano de obra pues el ingreso neto por la venta de los productos agroforestales es negativo y eso es una realidad que existe por el poco desarrollo de los mercados para productos agroforestales por lo tanto básicamente los agricultores de estas zonas donde se hicieron los estudios ellos básicamente subsidian los productos con su mano de obra con los insumos que ellos aplican y se necesita mejorar esta situación si es que se busca que aparte de mejorar la producción de la finca también se tenga un ingreso económico de los productos agroforestales en cuanto a resiliencia frente al cambio climático hay muchísima investigación que ha trabajado sobre el efecto de la sombra en bajar temperatura mejorar microclima subir agua de las capas más profundas del suelo hay muchas cosas nosotros no hemos realizado investigaciones de ese tipo en la región lo que si hemos hecho eso es lo que voy a mencionarles es un poco de investigación sobre la diversidad de los árboles y hemos utilizado las herramientas de conocimiento local que Sara Alain ya mencionó en su presentación para entender mejor el rol de los árboles para los servicios ecosistémicos entonces en términos de diversidad nosotros hemos realizado un estudio sobre cuántas especies de árboles existen en los cuatro principales sistemas agroforestales de la región a lo largo de seis países y es una tenemos una una foto digamos muy interesante porque cuando usted habla con los técnicos agrónomos o incluso forestales se tiene una visión de que los sistemas agroforestales son muy poco diversos y la verdad no es esa la foto que emerge por lo menos en el caso de Centroamérica considerando la abundancia de todas las especies que hay el 72% de los individuos corresponden a especies leñosas árboles o arbustos de diferentes tamaños 24% de las especies que se usan como sombras son musáceas y apenas un 4% se incluyen todo lo que son palmas ya pensando en la composición en este análisis encontramos 86 familias 270 géneros y 469 especies que es considerando las las expectaciones que uno tiene sobre los sistemas agroforestales pues los sistemas agroforestales pueden ser un gran reservorio de biodiversidad obviamente hay una salvedad que esto no funciona veamos que obviamente si existe una gran concentración en especies que son muy comunes y otras que son muy poco comunes en el caso de centroamérica las especies más comunes en los sistemas son la cordialiodora el laurel tenemos bueno las musas tenemos glirisidia cepium tabiboya rocea mangífera esas son como las especies banderas de estos sistemas pero existen muchísimas cosas más y no se tiene que subestimar el rol que pueden tener estos árboles en paisajes agrícolas para la conservación en cuanto al impacto positivo como yo les dije yo voy a hablar de un ejemplo particular que nosotros tenemos que nosotros realizamos en centroamérica en sistemas de café utilizando AKT la misma herramienta que mencionó Sara Alán y lo interesante es que los productores tienen una excelente percepción y observación sobre cómo los árboles impactan los procesos ecológicos y ellos pueden identificar por especies por especies y por procesos cuáles son los procesos que se afectan y cuáles son las características de las especies que determinan que haya un incremento en la fertilidad de los suelos que se mejore la fertilidad de los suelos o que empeore la fertilidad de los suelos y ellos pueden identificar varias especies que son que son adecuadas para mejorar la fertilidad de los suelos y otras que no son adecuadas esto incluye obviamente muchos casos leguminosas pero no necesariamente existe como un enfoque que solo leguminosas mejoran la calidad del suelo y por supuesto lo hacen por su cualidad de poder fijar nitrógeno pero existen otras varias especies que por la gran producción de materia orgánica tienen impactos positivos en la fertilidad del suelo y eso es un criterio que los agricultores usan muy comúnmente cuando evalúan las especies igualmente para por ejemplo los impactos de los árboles en la humedad del suelo los agricultores pueden identificar procesos y pueden identificar especies y sus impactos específicos en la cantidad de agua que se queda en el suelo esto es importante porque normalmente en agroforestería se consideran los beneficios de la agroforestería como con árboles o sin árboles pero en realidad los efectos varían también por las especies entonces no es nada más decir póngale árboles es muy importante considerar qué árboles uno va a poner en un sistema agroforestal otro impacto positivo pensando en resiliencia pero ya no ecológica sino resiliencia de los medios de vida es la diversificación de dietas y el ahorro esto es muy importante porque básicamente los árboles en las fincas son el principal la principal fuente de fruta y energía y materiales de construcción para las familias y esto representa pues un ahorro muy grande porque por ejemplo en la dala y huaslala en promedio las familias consumen de sus fincas entre 300 o productos por un valor de 300 a 600 dólares por hectárea por año en las fincas si ustedes preguntan a los agricultores los agricultores no llevan registro de este consumo porque siempre es un poquito cada día y cuando ellos se confrontan pues uno les presenta estos valores para ellos en realidad es como una sorpresa y en gran medida esto se representa en un ahorro para las economías de los agricultores porque si ustedes hablan con ellos muchas veces las familias con las economías tan limitadas que tienen no van a dedicar ingresos para comprar fruta ni para comprar medicina plantas medicinales y en algunos casos se podrá usar para comprar leña porque es tan necesario pero la verdad es que los productos forestales que están en la finca representan un ahorro para las fincas mucho más importante en el caso de frutas representan una gran estrategia para la diversificación de dietas sin embargo el uso de los productos forestales es básicamente mínimo digamos por las fincas de todas las fincas que nosotros visitamos por ejemplo apenas entre 7 y el 9% de los recursos de leña se consumen directamente por la familia el resto queda en las fincas en los productos o sea quedan los árboles ahí en las fincas quedan los arbustos en las frutas pasa algo similar donde apenas entre el 18 y el 35% de toda la producción de frutas disponibles en la finca se consumen el resto pues tal vez se lo comerán algún poco los vecinos pero en realidad en gran medida el resto de las frutas se desperdician y en cuanto a madera también existe un consumo digamos relativamente bajo de la madera porque más que nada la madera se utiliza para necesidades de construcción que solo ocurren de vez en cuando o cuando hay que hacer alguna reparación en la finca entonces existe un gran stock de productos agroforestales en las fincas ¿sí? lo que pasa es que al parecer hay problemas con tu sonido las personas están colocando que de pronto hay como una interferencia oh a ver estoy con un a ver ¿qué puede ser? lo que pasa es que estoy con un estoy con un no tengo micrófono sino que tengo un headset ok bueno ¿me escuchan mejor ahí? bueno si las personas dicen que se está escuchando bien adelante por favor ok por favor no díganme porque si no yo como no veo qué es lo que pasa entonces los productos agroforestales son realmente un gran soporte al consumo de las familias y ahora pues por lo menos tenemos algunos valores para poder entender qué tan importantes ellos son aquí quiero hacer un punto más sobre la diversificación de las dietas porque esto es un calendario que se realizó con la producción que se realizó con las frutas que existían en las fincas visitadas básicamente lo que nosotros vemos en este calendario en la parte superior es un un gráfico de barras que nos muestra los meses en que los hogares indicaron tener más problemas para solventar sus necesidades alimenticias es lo que se llama en los sectores cafetaleros la estación del hambre y también hemos comparado esto con el calendario de producción de frutas donde se ve que existe una cierta cantidad de producción de frutas durante estos meses que obviamente no van a reemplazar el consumo de granos básicos de maíz o de frijoles pero pueden complementar la nutrición incluso en estos meses que son tan difíciles y esto es muy importante especialmente si se tienen niños en las fincas esto también es importante porque los árboles de cierta manera son un poco más resilientes que los cultivos anuales a los golpes del clima entonces es mucho más probable tener cierta producción de frutas en los árboles aunque a veces la producción de los cultivos falla por eso por favor este es un mensaje para que se lo lleven a la casa el manejo de frutas y la inclusión de frutas de árboles frutales es una gran estrategia para mejorar la nutrición de las familias y dependiendo de si se manejan los calendarios de producción de las frutas de una manera adecuada uno podría incluso asegurar una provisión continua de frutas y minerales a la dieta de las familias durante todo el año entonces es muy importante no solo pensar en que voy a poner una fruta y cual fruta sino también considerar la la estacionalidad para asegurar una producción constante finalmente voy a hablar sobre la mitigación que es un con beneficio en los paisajes productivos y esto es importante pensarlo a nivel de paisaje bueno primero lo vamos a mirar a nivel de suelo y por hectárea pues esto también viene de los estudios que se hicieron en en Nicaragua y básicamente cuando lo vemos por a nivel de a nivel de uso de suelo nuevamente es el café y el cacao quienes tienen mayor densidad y los y los patios quienes tienen la mayor densidad de árboles por hectárea el mayor número de especies pero en términos de carbono también son los que tienen mayor cantidad de carbono por hectárea pero cuando ustedes comparan esto a lo que puede existir en un departamento por ejemplo ya considerando la extensión de los diferentes usos de suelo en el paisaje pues hay un cambio muy drástico porque los árboles en pasturas que normalmente tienen densidades muy bajas y que obviamente por sus densidades tan bajas también tienen una cantidad de carbono muy pequeña si se vinculan a las cantidades de áreas que ocupan las pasturas pues son el principal reservorio de carbono que en realidad existe en los paisajes agrícolas las pasturas en el caso de la zona de Matagalpa y la zona del departamento de la región autónoma del Atlántico Norte ocupan más del 50% del área agrícola y el café y el cacao pues ocupan áreas mucho más pequeñas en el caso de Matagalpa que es un departamento donde se produce mucho café el segundo reservorio naturalmente está en los cafetales pero a nivel de paisaje vuelvo y repito el principal contribuyente son las silvopasturas por su gran extensión también quiero llamar a su atención esto cuando funcione a ver que existe gran variabilidad en los estimados de carbono yo ustedes lo que les presenté arriba fueron los por departamento los valores promedio pero existe gran variabilidad en las densidades y cantidad de carbono que existe en una parcela de diferentes usos de suelo entonces esto es nada más para ilustrar que obviamente yo mencioné que las pasturas es donde existe más cantidad de carbono a nivel de paisaje si utilizamos el nivel promedio que esté este puntito blanco de carbono almacenado pero claro si nuestras pasturas predominan los valores bajos pues puede ser que el valor de mitigación de las pasturas pues también sea casi nada igualmente existen casos y eso es otra cosa que es importante mencionar para todos los usos de suelo existen casos donde hay grandes densidades de árboles y gran producción de carbono y por lo tanto la capacidad de fijación de carbono puede incrementar en estos usos de suelo y obviamente traducido o multiplicado por la cantidad de hectáreas que estos usos de suelo tengan en el paisaje tiene una contribución directa a la cantidad de carbono fijado a nivel de paisaje pero ojo hay gran variabilidad y hay que tener mucho cuidado en cuál es el valor que se escoge para preparar este tipo de inventario si yo escojo el nivel promedio estoy por aquí pero si escojo el nivel máximo pues podría estar por acá y estaría completamente sobreestimando la cantidad de carbono que existe finalmente quiero mencionar aquí son nada más algunas ideas que a nosotros nos queda como preguntas que se deben considerar y que todavía no están bien que no se han desarrollado muy bien para potencializar los beneficios de la agroforestería entonces el primero es que se tiene que construir opciones agroforestales para sistemas sistemas más sostenibles y básicamente hay muy poca consideración de qué especies tienen que utilizarse como ustedes vieron existe una gran diversidad de especies y es realmente un reto salirse de las cuatro o cinco especies más comunes de los sistemas agroforestales pero ya se están generando varias herramientas que nos pueden dar información sobre las características de los árboles si son compatibles con ciertos sistemas y yo les voy a no están ahora en la presentación pero voy a pasarles en la memoria algunas de estas fuentes que son grandes son importantes fuentes de consulta si es que ustedes quieren conocer más sobre las especies agroforestales la siguiente cosa es que como les mencionaba así como el café y el cacao y todos los cultivos son afectados por el cambio climático los árboles también sufren los efectos del cambio climático obviamente a un plazo más largo pero es importante considerar que en algunos casos existirán áreas que donde ahora pueden crecer los árboles que en el futuro no serán aptas para esos árboles y entonces si nosotros no tenemos esto en cuenta podemos hacer un diseño de un sistema agroforestal basado en la composición de ciertas especies que van a ser vulnerables al cambio climático y entonces estamos hablando de algo que vamos a tener un problema serio en 30 a 50 años que es más o menos el lapso de tiempo que utilizamos para que un árbol puede utilizar para crecer entonces como parte de ICRAF junto con Bioversity estamos actualmente trabajando en precisamente la modelación de nichos en la modelación de zonas aptas para 55 especies agroforestales de las más comunes en América Central para que esto sirva como un insumo esto no es una bola de cristal pero es un insumo para explorar las opciones de diversificación de sistemas agroforestal considerando los impactos del cambio climático otra cosa es nuevamente volvemos al diseño de nuevas prácticas básicamente a lo que nos estamos enfrentando ahora y lo que estamos mostrando es que a pesar de que la agroforestería es muy extendida aquí en la zona centroamericana es muy común nos vemos frente a una foto donde todavía existe un uso subóptimo de los recursos de las fincas es algo que no se ha presentado en esta presentación pero existe una tendencia a la simplificación de los sistemas agroforestales y esto está básicamente movido por servicios de extensión en donde se piensa que las cosas que están así diversificadas con palos por aquí y por allá no es lo suficientemente técnico que los modelos tradicionales no son modernos y el problema es que muchas veces eso está vinculado a los servicios de crédito donde los bancos no dan crédito a los agricultores a menos que vayan a lo que ellos llaman los sistemas tecnificados que en muchos casos son sistemas más simples y por lo tanto van a tener menos contribución a todas las cosas que mencioné anteriormente y por supuesto entonces nos vemos frente a este reto de cómo compaginar múltiples objetivos porque hay que optimizar funciones ecológicas hay que planificar pensando en el beneficio de la familia y yo creo que hay que ponerle un marco más que hay que explorar opciones de mercado para nuevos productos porque mientras no haya incentivo comercial va a ser muy difícil que se mantenga la diversificación y que se mantengan ciertos sistemas agroforestales en el campo otra cosa que es muy importante y que ojalá haya gente que está vinculada al sistema político digamos o planificación nacional de los países es algo que estamos viendo es que aunque el término agroforestería se menciona en las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático de mitigación de conservación de biodiversidad el término está ahí pero no hay un análisis sobre las implicaciones o los requerimientos para hacer un escalamiento considerando la gran variedad de prácticas agroforestales como ustedes han visto solo considerando usos de suelo pues cacao café silvopasturas granos básicos solo por uso de suelo uno podría mencionar como cinco tipos y dentro de cada tipo hay gran variabilidad en el manejo de los sistemas agroforestales entonces todavía falta hacer como un mainstreaming una concientización a nivel de planificación de que no basta mencionar agroforestería pero se requiere un análisis un poco más profundo de a qué se comprende como agroforestería y cuáles son los modelos que se quieren promover y algo mucho más importante ya es en la arena política nosotros estamos cada vez enfrentándonos más a que no existe un marco legal apropiado para el aprovechamiento sostenible de los árboles en tierras agrícolas la regulación actual está diseñada para reducir la deforestación de bosques y con buenas razones todavía no hemos logrado reducir los niveles de deforestación significativamente en nuestros países el problema es que para los productores los árboles en tierras agrícolas este tipo de regulación es completamente incompatible porque es sumamente prohibitiva los trámites son muy engorrosos si usted quiere sacar un árbol entonces básicamente hay cero incentivo para el productor para usar el producto más bien hay el incentivo negativo de que no se quiere meter en ningún problema y por lo tanto los árboles no se utilizan en su potencial ni siquiera hay interés de ver cuál es el uso sostenible y obviamente tampoco se manejan para asegurar una mejor producción entonces volvemos a lo que les mencionaba las trabas legales para la comercialización de productos maderables y los mercados incipientes para los productos maderables son un gran problema yo puedo mencionar el caso de Costa Rica y Centroamérica casi toda la madera que va para la construcción por ejemplo puertas regletas cosas que se ponen en las estructuras casi todas son maderas livianas de los Estados Unidos o pino chileno y no existe ese mercado local a pesar de que el potencial de producir maderas livianas y de rápido crecimiento aquí en el trópico el potencial es grandísimo pero ese potencial ese mercado ese desarrollo de mercado no existe y por lo tanto pues tampoco hay un incentivo para los productores y esto es uno de los principales problemas para no lograr desarrollar cadenas de valor e incentivos más tangibles para el productor más allá de por ejemplo sistemas como pago por servicios ambientales o precio diferenciado en productos o certificaciones eso es muy importante lo tenemos que seguir haciendo pero no va a ser suficiente porque normalmente son ingresos marginales que a veces por todo el trabajo que el productor hace no le representa hacer el trabajo para recibir un ingreso tan pequeño entonces si uno pudiera generar una cadena de valor habría otro tipo de incentivo para el productor y una cosa más metodológica es que cada vez nos enfrentamos más que hay mucho interés en todo lo que es la cuantificación del recurso arbóreo de bosques particularmente en los inventarios nacionales en los censos sea para el inventario nacional de bosques de la FAO o sea para hacer el reporte de las líneas de bases de secuestro de carbono y de emisiones por ejemplo en los programas RED todo se enfoca o en las NAMAS todo se enfoca en los bosques pero no se hace para las partes de tierra para los árboles en tierras agrícolas porque básicamente porque no existen métodos estandarizados nosotros estamos empezando a trabajar en estos métodos y desarrollar estos métodos es clave porque mientras no mejoremos la cuantificación ¿sí? Qué pena solo para recordarte que quedan tres minutos de presentación para poder seguir con las preguntas Este es mi último slide que mientras no se mejore la cuantificación del recurso de árboles pues no tenemos las herramientas para manejarlo adecuadamente y eso era todo Muchas gracias que pena la interrupción nosotros tuvimos una falla internamente de comunicada sobre el tiempo ahora vamos a pasar a la sección de debate ¿ok? bueno para comentar esta sección nosotros planificamos que se lleve en 20 minutos máximo para que el tiempo total del evento se cumpla a las una hora y media más o menos para ser nosotros recibimos bastantes preguntas gracias a todos son muy importantes para tanto para los ponentes como para el público por el número ser grande y otra vez aprovecho para agradecer a los ponentes y enfatizar que toda la participación de los presentadores es voluntaria entonces vamos a intentar que cada en este debate responder cinco preguntas con respecto a cada presentación y las demás vamos a pasar a las presentadoras que de acuerdo con su disponibilidad de tiempo puedan contestar y nosotros compartimos en los próximos días resaltar que este evento está siendo grabado nosotros vamos a compartir la grabación también vamos a compartir las diapositivas de las presentaciones y todo el material resultante de la actividad de hoy para ajustar bien el tiempo nosotros vamos a hacer cinco preguntas a cada pero inicialmente tres a cada una después volvemos con las dos últimas a cada presentadora entonces paso la palabra a la doctora Sara Lan para contestar la primera pregunta tenemos aquí entonces no sé si me escuchan si adelante que yo sepa no pero no sé si Jenny tiene información acerca de esto de una red no sé si Jenny también puede contestar está está con el micrófono o perdona voy a solo a leer la pregunta para que esté en la grabación y la primera pregunta es ¿existe una red en América Latina sobre sistemas agroforestales como mecanismos de adaptación al cambio climático? Entonces yo decía que yo sepa no pero no sé si Jenny también tiene información al respecto así como para una red de América Latina así como está presentada no de la única red un poco que conozco aquí es una red de investigación liderada por CIRAD que es una plataforma de investigación para agroforestería en cultivos perennes básicamente café y capón pero no así como está mencionada la pregunta no no es de mi conocimiento Ok gracias pasamos a solo para un comentario respecto a la pregunta anterior una dificultad es que la agroforestería realmente está es como un puente entre diferentes sectores entonces muchas veces tanto en las políticas pero también en las redes de investigación o en la enseñanza está como separada entre los que trabajan más en la parte agrícola otras partes forestales otros planificaciones etcétera ¿no? entonces cuando justamente es 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 un enfoque que es integrado ¿no? y bien y de repente justamente faltan ese ese tipo de de redes y espacios ¿no? Gracias la pregunta dos a la doctora Sara Lam me gustaría conocer algunas experiencias en restauración de sistemas lagunares mediante la agroforestería yo no conozco ese tipo de experiencias en la zona andina desde los conocimientos locales existe claro ellos mencionan mucho la importancia de algunas especies específicas para la conservación de suelos y lo que observé es que no solamente conservan esas especies en por ejemplo los bordes de ríos o especialmente las zonas alrededor de los ojos de manante pero también activamente plantan o restauran estas zonas de los ojos de manante con especies agroforestales pero no son lagunas sistemas lagunares como tal ¿no? en la zona andina perfecto la tercera pregunta ¿cómo han integrado en una nueva planificación de las fincas la valoración de las especies u otros valores del bosque por grupos de población tan especiales como las comunidades indígenas? yo pienso que la clave es justamente tener ese tipo de enfoques inclusivos que son muy participativos entonces no no es el investigador que hace una planificación de fincas o una valoración de especies pero el investigador se vuelve como un facilitador que ayuda a documentar a documentar los conocimientos la percepción de beneficios no solamente de las comunidades indígenas pero dentro de la comunidad de los diferentes grupos específicamente por ejemplo hombres y mujeres y que después presentando esos resultados junto con estas comunidades ya pueden devolver esa información y ver cuáles son prácticas que quieren apoyar o promocionar entonces la respuesta sobre el cómo es justamente a través de ese tipo de metodologías y de enfoque que se logra que se puede hacer eso de manera respetuosa de las culturas también apropiadas al uso del territorio y a los medios de vida existentes ahora pasamos la palabra como comentamos a la doctora señor Dones y pues volvemos a la doctora Sara la primera pregunta es el tamaño de los predios latifundio o el minifundio ¿influye en la adopción o implementación de SAF? bueno pues sí sí influye influye básicamente porque al tener una finca menos área pues tiene menos oportunidades para para plantar árboles pero existe gran variabilidad nosotros hemos las fincas en Centroamérica las que hemos visto pues van desde media menos de media hectárea hasta 70 o 100 hectáreas algunas de las fincas ganaderas y naturalmente las fincas ganaderas pues tienen muchísimos más árboles simplemente porque son más grandes pero no quiere decir que siempre es así hay lugares que tienen fincas cafetaleras por ejemplo que son pequeñas donde la cantidad de árboles a veces sobrepasa y sobrepasa la cantidad de árboles que puedes encontrar en una finca de tamaño similar que está bajo producción de maíz y frijol entonces yo creo que es importante siempre va a haber una limitación una limitación física pero siempre hay que buscar qué opciones se pueden ajustar a estos modelos donde la tierra es más limitada y algo en lo que no tuve mucho énfasis pero que también vemos que es un componente sumamente importante son las plantaciones lineales que yo creo que en el caso de los Andes pueden tener un gran potencial porque las plantaciones lineales de árboles ocupan áreas muy limitadas puede ser un lindero no necesita ser un árbol de 10 o 20 metros en los Andes existen varias especies que más bien son de tipo arbustivo o árboles pequeños y entonces una plantación lineal para por ejemplo división de potreros o división de campos linderos puede ofrecer puede ofrecer la oportunidad de poner un gran número de especies leñosas en áreas limitadas sin interferir con el cultivo ¿Puedo agregar algo? Sí, confirmo que los linderos el uso de árboles y arbustos en los linderos tiene varias funciones fundamentales en esas comunidades andinas una de ellas como decía es la delimitación el aspecto social realmente de delimitación de las parcelas del territorio pero también funciones ecológicas y realmente una fuente de leña de plantas medicinales de frutas comestibles para la casa entonces ya están en muchos casos integrados ya en el paisaje y en otras se podrían probablemente proponer o adaptar o aplicar ¿no? Sí otra cosa que tal vez que aquí es más común como es una zona tropical y que podría ser de interés especialmente cuando hablamos de fincas muy pequeñitas es el manejo de lo que se llaman los patios porque pues indudablemente la gente a veces aunque no tenga tierra pues tiene su casita en algún lugar y el manejo de los patios pueden ser áreas bastante limitadas pero es ahí donde se puede tener un manejo muy especializado de la producción puede ser enfocado a frutas particulares no va a ser para madera pero puede ser lo que tú decías Sara por ejemplo algunas especies medicinales o cosas de uso particular es un recurso yo digo los patios es un recurso que no se explota en todo su potencial y es donde se puede dar también mucha participación de las mujeres porque lo que nosotros vemos y yo me imagino que se repite no sé cómo sea en la parte andina alta pero algo que es muy común aquí es que hay una división de género muy fuerte en el manejo de las fincas entonces todo lo que son actividades como por ejemplo la ganadería o el café ya cuando es para la venta está a cargo del hombre el hombre es quien lo maneja lo cultiva decide qué es lo que pasa y después lo va lo vende y decide qué es lo que se hace con la plata pero los patios son el territorio de las mujeres y los niños y ahí ellas hacen lo que sea con eso entonces es un lugar donde se podría donde se debería hacer mucho más trabajo y particularmente más trabajo en el rescate de las variedades locales porque nosotros vemos en los patios aquí en Centroamérica a pesar de que hay gran diversidad de frutas locales cada vez hay más tendencia a la simplificación y a las 4 o 5 especies más comunes un mango un cítrico una papaya que no tengo nada en contra de esas frutas me encantan pero hay cosas muy interesantes variedades de aguacates en la zona andina aguacates chirimoyas las mismas guavas nogales hay una gran cantidad de especies que no se usan y realmente se están perdiendo y tendría uno potencial en los patios y en estas áreas pequeñas ok muchas gracias vamos a pasar a la siguiente pregunta comentando que estamos bien justos de tiempo vamos a intentar cerrar en 10 minutos máximo perdona me gustaría saber cómo están realizando la distribución entre los árboles y los cultivos de maíz y frijol bueno es muy importante considerar que las cosas que nosotros presentamos en este estudio son cosas como las hacen los agricultores entonces básicamente lo que se encuentra en los campos de maíz aquí son remanentes de árboles de lo que alguna vez fue un bosque o un pastizal por lo tanto no hay un arreglo una distribución la distribución es básicamente al azar en densidades bajas no existe muy poquito muy baja adopción aquí en Centroamérica de estos sistemas de callejones por ejemplo con alta densidad de leguminosas y maíces o granos en la mitad básicamente por el consumo de mano de obra demanda mucha mano de obra pero también he visto otros ejemplos donde a pesar de que digamos no hay una distribución fija con densidades de hasta 100 árboles por hectárea me refiero a árboles más o menos de unos 10 metros de altura todavía se da una buena producción de maíz ojo que esto depende mucho de de los lugares por ejemplo los sistemas de granos básicos con árboles tienen una ventaja comparativa en lugares secos donde los árboles pueden ayudar a regular mejor la temperatura en la época seco pero nosotros hemos visto que en los lugares húmedos esa ventaja como que no no compensa la pérdida de producción entonces se manejan densidades muchísimo más bajas 30 árboles por hectárea pero esas densidades todavía son compatibles con la producción pasemos a la siguiente pregunta la tercera pregunta es ¿conoce ejemplos de la valoración de la estratificación vertical de la vegetación de los sistemas agroforestales como estrategia para la adaptación al cambio climático? no no que yo lo haya hecho no yo creo que valdría la pena revisar la investigación que está haciendo el grupo de ciudad en cafetales ellos tienen un grupo muy grande aquí en Costa Rica en su plataforma que se llama el PSP que es una plataforma de investigación en cultivos perennes donde se hace mucha investigación ecofisiológica sobre la relación entre sombra y cultivo existen varias referencias sobre esto podría ayudar a identificarlas pero aquí aquí en Centroamérica no 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 tengo un ejemplo así como que me que me sale directo pero algo en el interior me dice que sí hay un atendor así porque es que va a la perdona mi micrófono estaba apagado perdona mi micrófono estaba apagado ahora volvemos con dos preguntas más a la doctora Sara Alán hubo participación institucional es decir participó el gobierno local depende a qué nivel estamos hablando hubo una fuerte articulación con las autoridades comunales de las comunidades y ahí desde desde el acercamiento la pedir la autorización para realizar el estudio que se ha hecho primero a los dirigentes y después en la asamblea porque porque también esa es la forma de gobernanza en las comunidades en los andes y después durante todo el proceso hasta la devolución de los resultados entonces más que todo a ese nivel de las comunidades de los gobiernos de las comunidades se van a hacer también unos intercambios y talleres a nivel regional del departamento de Apurimac junto con el programa Busques Andinos pero todavía se están para eso se esperan algunos resultados finales y sintetizar algunos productos orientados más hacia ese tipo de público como informes de políticas etcétera gracias doctora se ha evaluado la posibilidad de implementar proyectos de preservación ambiental como por ejemplo el pago por servicios ambientales perdón si ahora veo la pregunta eso también que yo sepa no no directamente con con prácticas agroforestales pero nos sería interesante saber si existe en otras partes de la región o del mundo y seguramente tiene mucho potencial yo pienso que con la presentación de Jenny nos mostró la función de almacenamiento de carbono de diferentes sistemas agroforestales que es mucho más alta que uno imagina cuando uno considera el territorio entonces pienso que tiene un potencial interesante por supuesto muy difícil de aplicar debido a esas dificultades metodológicas de cuantificar ¿no? cuantificar esas funciones ¿no? pero no sé si Jenny también tiene ¿tiene algún comentario sobre ese tema? Sí yo creo que el principio bueno yo lo que he visto aquí es que hay mucho énfasis en el pago por servicios ambientales yo estoy en Costa Rica donde es un país muy muy desarrollado en ese en ese tema y lo que sucede es que muchas veces el pago primero necesita un sistema muy robusto de cuantificación de reporte y de verificación los sistemas de MRV que como mencionaba para el caso de árboles en fincas todavía no existe aunque cuando se trata con certificadoras pues ellos desarrollan sus métodos y pues algo se reporta digamos algo se cuantifica algo se reporta pasando a esa cuestión metodológica yo creo que hay un problema más serio que independientemente de que de que se logre hacer el vínculo con el con quien sea que vaya a hacer este pago o quien sea que pague estos créditos de carbono siempre el pago es limitado entonces son unos pocos dólares por hectárea y yo creo que es importante considerar que este tipo de incentivos son un extra son un como que a usted le dan un caramelito más pero en muchos casos reitero no no equiparan a las inversiones que hace el productor y ciertamente no reemplazan las inversiones perdidas por yo que sé o por producción o entonces yo creo que hay que seguir indudablemente tenemos que seguir obviamente cualquier ingreso es bueno para el productor hay que seguir con este tipo de incentivos pero para mí la parte más que requiere más enfoque es el desarrollo de cadenas de valor cadenas de valor sostenible puede ser con estos programas de insetting o cualquier otro tipo de programa pero hay que desarrollar una cadena de valor para el producto para que sea también más sostenible porque lo que pasa muchas veces con estos pagos es que están en muchos países este tipo de sistemas de incentivos están vinculados a la cartera de lo que tenga el ministerio de finanzas digamos entonces en épocas de vacas flacas pues lo primero que se vuelan son este tipo de incentivos entonces yo existe un poco de interés en estos proyectos de pagos por servicios ambientales pero ya le digo no ha habido así como un despegue grande por este problema metodológico por el problema de que siempre es un poquito y la preocupación de sostenibilidad a largo plazo gracias ahora vamos a pasar las dos preguntas finales a la doctora Jenny el momento para accionar José usted podría compartir mi pantalla estoy teniendo un problema estamos viendo tu pantalla en este momento si es que no vemos la siguiente pregunta usted ve mi pantalla vemos la pregunta 5 como ha valido la posibilidad de implementar el proyecto de preservación ambiental esa es la siguiente pregunta tengo acá la pregunta perdona perdona tuvo un problema interno acá tal vez puede escribir la pregunta en el chat listo floya entonces me envía la pregunta yo la muestro en mi pantalla pido disculpas a todos que estoy teniendo un problema con el botón en el menú voy a pasar las dos preguntas últimas a la doctora Jenny Ordóñez la pregunta cuatro es que qué es para usted la gestión ambiental y cómo contribuir la agroforestería a la gestión ambiental madre qué difícil esa pregunta bueno yo creo que es una pregunta bastante extensa y yo creo bueno primero no soy una experta en gestión ambiental para empezar lo que yo he visto es que por ejemplo en la planificación territorial agroforestería no se incluye como un componente y si a ese nivel se pudiera incluir dentro de la planificación uno podría determinar ciertas prácticas y cómo localizarlas en ciertos lugares del paisaje para tener un mejor manejo ambiental por ejemplo lo que los productores ya hacen sin incentivos de nadie porque ellos ya saben que cuando no hay agua no hay vida es que ellos ya ponen y eso es muy común yo lo escuché de Saralán en los Andes y aquí en Centroamérica los árboles se colocan casi siempre cerca a las fuentes de agua para protección de fuentes de agua pero existen otras muchas cosas por ejemplo que se podrían utilizar árboles para bioremediación por ejemplo para control de erosión todos estos son diferentes impactos ambientales y yo creo que el arte está en identificar cuáles son estos impactos ambientales que son importantes en determinados paisajes y de acuerdo a eso evaluar si es que son las prácticas agroforestales y que prácticas agroforestales son las que pueden contribuir y se pueden incluir en estos planes de planificación territorial para mí ese sería el modo de entrada digamos si es que hablamos de manejo ambiental porque está muy bien uno puede manejar la cuestión ambiental por ejemplo dentro de su finca pero lo que vemos cuando estamos por lo menos para mí si estamos pensando en manejo ambiental es digamos ya en los impactos a lo macro qué pasa con el manejo de aguas qué pasa con la pérdida de suelo que se va en el río qué pasa con la percolación de agroquímicos entonces yo creo que agroforestería tiene mucho potencial pero como digo el arte está en identificar cuáles son los problemas ambientales que son de importancia en un determinado paisaje y ver si hay opciones agroforestales que se ajustan otra cosa que yo creo que es importante lo que mencionaba Sara es que es muy importante tomar en cuenta la opinión de las personas que van a manejar esto porque tampoco podemos imponer los modelos agroforestales a las personas y en algunos casos habrá casos en que la solución no es ir a plantar un árbol sino es ir a hacer un dique yo que sé o una barrera física entonces todo eso hay que explorar yo creo que hay potencial existe muy buena información se han hecho varios estudios en la Universidad de Missouri sobre el potencial de agroforestería para bioremediación el CIRAD está haciendo varios estudios sobre el impacto de agroforestería para control de erosión por ejemplo y pues los ejemplos son varios lo importante es saber para qué se quiere utilizar la última pregunta que tenemos acá para cerrar la sección de debate según su experiencia ¿cuáles serían las especies arborias más favorables a los modelos ganaderos diferentes a las especies maderables? ¿eso es para mí o para Sara? para la doctora Jenny ¿ustedes pueden ver la pantalla con la pregunta? sí pues depende de qué es lo que yo creo que ahí volvemos a lo que hablábamos con Sara depende de cuál es el objetivo del productor lo que nosotros hemos visto es que bueno y depende de dónde está por ejemplo si usted quiere mejor si usted quiere complementar al forraje en la zona tropical aquí en Centroamérica hay varias especies de árboles que proveen hojas y frutos especialmente frutos para la época seca por ejemplo entonces vainas o sea depende mucho de lo que ustedes quieren hacer entonces si es que ustedes quieren complementar pues bueno entramos a toda la gama de leguminosas a una plantación un poco más racional tal vez tipo banco forrajero si es que usted quiere stocks de carbono por ejemplo entonces ahí estamos hablando de especies de lento crecimiento o de especies que pueden acumular más carbono depende depende yo no le puedo dar una lista de decirle depende de lo que usted quiera hacer entonces lo que sí le diría es que por ejemplo en el caso de Centroamérica aquí hay un montón de huásimos que son las huásumas urmifolias y un montón de guayabas que crecen como loco y yo creo que lo que le puedo decir es que esas las podemos quitar esas definitivamente podemos bajar la densidad de esas especies y estudiar mejor la regeneración de otras especies que pueden proveer forraje si es que ese su objetivo o que pueden proveer madera la parte frutal yo la veo un poco más difícil porque siempre por el mismo ganado el manejo de frutales dentro de los pastizales es un poco más complicado entonces a menos que usted quiera invertirle si se quiere meter frutales ahí si usted quiere invertirle por ejemplo en hacer un cerco durante los primeros años del árbol se puede meter frutales pero siempre las vacas son muy moderantes yo creo que eso ahí como que se limita un poco más para la parte frutal muchas gracias doctora Jenny entonces llegamos al final de las preguntas por el tiempo para concluir la doctora Sara y la doctora Jenny quisiera podrían dar una palabra final sobre este tema de hoy bien tal vez para me pareció interesante como digamos seguimiento a esa última pregunta muchas veces uno quisiera tener recetas uno pregunta pero que árbol tengo que plantar para que pero la dificultad es que no hay una receta que se puede generalizar y aplicar porque todo depende de los contextos y este contexto incluye el aspecto ecológico el aspecto social económico etcétera de los modos de vida etcétera pero también incluye aspectos más subjetivos que son esas preferencias de los agricultores y entonces lo que uno digamos podemos hacer los que trabajamos en agroforestería es por un lado tratar de documentar de entender esas funciones de diferentes prácticas y especies desde la ciencia pero también desde los conocimientos locales y tratar de desarrollar herramientas para identificar opciones aplicables a diferentes contextos y tenemos colegas que están ahora trabajando en ese tipo de enfoques si bien muchas veces los donantes o excesionistas quieren insisten y quieren tener la receta no hay una receta correcta como decía depende mucho de sus diferentes criterios eso sería mi palabra final si yo quisiera bueno yo creo que Sara lo ha resumido de una manera excelente y es también uno de los principales retos de la agroforestería que es diferente que el cultivo del arroz o del maíz porque hay usted lidia con un cultivo el arroz o el maíz y tiene sus problemas y sus retos pero es un cultivo y en el caso de la agroforestería pues depende mucho de donde usted esté porque puede tener un portafolio muy distinto de árboles y a lo que yo le invitaría considerando las cosas que ha dicho Sara lo que les invitaría a los oyentes es que sean un poco más curiosos justamente en estas especies agroforestales particularmente en la zona andina se ha dado mucho énfasis en los años 60 y 70 por ahí con la FAO al inicio con estos modelos trayendo muchas especies introducidas precisamente con esta idea de la receta que los alizos que la casuarina que el pino que el eucalipto porque son de crecimiento manejo forestal y yo creo que existe un gran potencial un gran potencial en las especies locales que existen existe un gran potencial en el conocimiento y es un potencial que se está perdiendo porque por diversas razones ya la gente ya no mantiene sus conocimientos locales lo que decía Sara es más común en las personas adultas que en los jóvenes entonces yo creo que si se desea fomentar la agroforestería en cualquier lugar en los trópicos o en la zona andina pues tenemos que empezar a conocer bien cuáles son nuestras especies de árboles construir esta base de conocimiento y explorar explorar con estos modelos de especies nativas pueden ser también introducidas pero explorar estos diferentes modelos con la gente y diseñar las cosas con la gente porque al final los árboles otra cosa que es muy importante es que no no es como el cultivo del maíz que ya en un par de meses estamos listos los árboles se van a quedar ahí por un largo periodo y si no tenemos un buen compromiso y una credibilidad con las personas que dicen bueno yo creo que esto me sirve porque me gusta está de acuerdo a mis necesidades si no tenemos eso de parte de los mismos agricultores va a ser muy difícil que un sistema que tiene que funcionar a largo plazo pues se mantenga en su lugar entonces exploren tenemos una yo soy ecuatoriana y tenemos una flora grandísima y de gran diversidad en la zona andina y que tiene mucho mucho muchísimo potencial bueno muchísimas gracias nuevamente a las dos ponentes queremos agradecer a todos creemos por los números de asistentes que son casi 300 personas el número de preguntas que recibimos fue más de 100 preguntas quisiéramos agradecer a las preguntas pero por el tiempo no es posible contestar a todas pero desde ya les comentamos que en los próximos días vamos a compartir todos los materiales de este evento y pedimos el apoyo de las de las investigadoras que en su a medida de posible de su tiempo de su disponibilidad pues como comentamos su participación es voluntaria y sabemos de la agenda apretada de todos a medida que puedan contestar alguna de las preguntas también vamos a compartir con todos la grabación de esas presentaciones las diapositivas y también nuestras páginas web pues todos como pueden ver todas las organizaciones participantes trabajan con la gestión del conocimiento en ese tema de que tratamos hoy entonces por parte de la comunidad de práctica Andes la COP Andes y los organizadores de este evento que es el programa de investigación de CIGIAR en cambio climático agricultura y seguridad alimentaria CICAPS el Centro Internacional de Investigación Agroforestal y CRAF y la UNIGIS América Latina agradecemos a todos su atención y seguimos en contacto estamos disponibles para dar más información a todos muchas gracias 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 Gracias.